Hola, bienvenidos. Vamos a realizar un rápido recorrido de cómo darse de alta como proveedor para el Laboratorio Argentina. En primer lugar, deberá acceder a la página www.proveedores.portalcorp.com.ar. Este mismo enlace lo podrán encontrar abajo en la descripción del video. Una vez abierta la página, para darse de alta, deberán hacer clic en Quiero ser nuevo proveedor. Esto les abrirá un formulario donde deberán completar los espacios en blanco. A modo de ejemplo, vamos a dar de alta a un proveedor ficticio. En la primera sección, llamada Proveedor, se deberán completar todos los datos de la empresa. Razón social, quit, nombre de fantasía, orden de cheque, número de ingresos brutos. Y en Sociedad, en el desplegable, deberá seleccionar la opción Nova Argentina. Y por último, en esta primera parte, en Comprador, deberá seleccionar la opción Sin comprador asignado. Luego pasamos a la sección de Domicilio legal. En esta parte, se deberán completar los datos de País, Provincia, Ciudad, Domicilio, Número y Código postal. De ahí pasamos a la sección de Contacto, donde deberán completarse el contacto administrativo, que es el nombre y apellido de la persona de referencia de la empresa proveedora. El teléfono fijo, el teléfono móvil, el email como requisitos obligatorios y el fax como opcional. De ahí pasamos a la sección Impuestos, y aquí, de acuerdo a la situación ante el fisco, deberá seleccionar las opciones correspondientes. Tanto en lo que refiere al impuesto a las ganancias, el IVA o el impuesto sobre los ingresos brutos. Si por algún motivo no se ve reflejada su situación particular, las opciones que le ofrece el sistema, le pedimos que nos escriba en la sección de Contacto, en la página de Inicio, completando sus datos personales y comentándonos su caso particular. En la parte de ingresos brutos, deberá aclarar su régimen, si es simplificado, en convenio o sin convenio. Y una vez seleccionada una opción, el sistema le mostrará un cartel recordatorio, indicándolo que luego, en la parte inferior, deberá adjuntar el formulario CM05 o la constancia de ingresos brutos local. Después, si fuera el caso, tenemos las retenciones por provincia, donde deberá seleccionar su provincia y completar el certificado, porcentaje de reducción y la vigencia. Luego, los datos bancarios, completando el nombre del banco, el número de cuenta, el CBU y el mail de aviso de pagos. Y por último, aquí está la opción de Adjuntar archivos. Y terminamos. Le damos clic al botón Aceptar. Gracias por usar el portal de proveedores. Esperamos que les haya sido útil este tutorial y quedamos a su disposición por cualquier duda o consulta.